Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmeria Televisión. Como les decía hoy en el Consejo de Ministros, se han dado a conocer las nuevas medidas para el ahorro energético de cara a este inminente invierno. Y sobre todo también el otoño, el otoño que todavía nos queda un poco de otoño y que parece que por las lluvias que están cayendo y por la inclemencia del tiempo, evidentemente también necesitan alguna respuesta en torno a la energía que vamos a consumir para paliar el frío y para solucionar los problemas de las riadas, etc. Bueno, pues miren ustedes, como les decía anteriormente, el gobierno de España da consejos que para mí no tengo. Y el gobierno de España parece ser que con el despilfarro que tiene entre ministerios inútiles, entre gastos innecesarios y un larguísimo etc. de dispendio que no conduce a ningún sitio, pues se entretiene en enviar consejos. Eso sí, no hay medidas restrictivas o obligatorias, sino que todo depende también de los ciudadanos si queremos o no queremos oír y seguir sus recomendaciones. Son recomendaciones pero no imposiciones. De momento, de momento, luego llegarán a imponer los 27 grados en el aire acondicionado en el establecimiento, puertas automáticas de cierre, etc. etc. Todo ese tipo de cosas. Yo, en el 27 grados lo estoy echando de menos aquí, también te lo digo. Bueno, pero si tenemos, si te estoy pasando un calor horrible y tú con las chaquetas, en fin, no lo entiendo. Bueno, el caso es que ya digo que el gobierno parece ser que no da ejemplos. Vamos a ver, y no os digo el gobierno de España, muchos gobiernos. Por ejemplo, vamos a ver el momento en el que llega a España el Papa, el presidente de los Estados Unidos. ¿Ven ustedes el séquito? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos motos, diez, once, doce, un furgón, trece, catorce. Otro coche, siguen saliendo, hay otro coche blanco, quince, me parece que así hasta veintitantos. ¿Que va cada uno en un coche o qué? Sí, sí, bueno, pues fíjate, estuvo el presidente de Estados Unidos, estuvo el Papa de Roma, estuvieron una serie de personalidades muy importantes y luego un séquito de 27 premios Nobel. Entonces, claro, es lógico que exista este séquito. Vamos ahora a poner el mismo vídeo, pero con la explicación que daban desde la emisora de televisión de Telemadrid, la Televisión Autonómica de Madrid. Vamos a escucharla. Y atención a esta imagen que está causando asombro en las redes sociales. Es la comitiva del presidente Pedro Sánchez en el aeropuerto de La Coruña para coger su avión de regreso a Moncloa el pasado miércoles. Hasta una veintena de vehículos desfilaron por la pista del aeropuerto entre vehículos oficiales, agentes de seguridad, coches, motocicletas, furgonetas y autobuses. Sánchez acudió hasta la capital gallega para participar en la cumbre interministerial hispano-alemana. Eso es para coger el avión que después le llevaría a Madrid en el Falcon. Y luego nos aconsejan... Esto, Maricarme, esto parece que consume algo de energía, ¿no? Eso es por lo de la energía, por lo del consumo, porque tenemos que ahorrar mucho. Ya nos quitamos la corbata, acuérdate. Son coches de pedales todos. Y ahora necesito veinte vehículos para que me acompañen al aeropuerto o al Congreso. Pues muy bien. A ver si, con este ejemplo, a ver cómo hacemos los demás, el resto de los ciudadanos. Sí, bueno, pues ya nos aconsejan que compremos las mantas muleras y los edredones, porque parece que van a subir de precio, ¿no? Sí, eso ya nos están aconsejando, debido a la repercusión de la guerra, de que hay menos suministro de gas, menos suministro de combustible y todas las restricciones sucesivas que van a ir sucediéndose. Que eso vamos a entrar en bucle, no sé hasta dónde vamos a llegar ya las limitaciones en los edificios de que hay que controlar y bajar muchísimo la temperatura. Decían que este invierno no se podían poner las calderas a más de 20, entre 20 y 23 grados. ¿Eh? Cuando tenga la gente un frío de cero grado y tal, y a ver cómo dosifican esas reducciones. Te digo yo que le preguntas a Indalecio por esto y te dice que la culpa es de la Junta de Andalucía. Como poco, como poco. En fin. Bueno, Juan Fernández, no se creía que esto fuera así. No, no, yo que creo que... Te lo han colado, Juan, te lo han puesto en bucle. Esto lo han puesto en bucle, esto no es normal. Es como el tonto que no sabe salir de la rotonda. No, o a lo mejor no es un vídeo donde va el presidente americano que siempre... Sí, y el papa como mínimo. Esto no lo hace ni Biden. No, la verdad. Bueno, ni Donald Trump. Ahí va el Biden camuflado. No cabe otra. ¿Qué se dice de esto? Yo es que... Me imaginais que esto lo hiciera Rajoy cuando fue presidente antifacista. Madre mía, si esto lo hace Rajoy en su tiempo. Allí es igual de mal, o sea... Ya, ya, pero no hubiera tenido la resonancia. Esto lo han trincado en las redes sociales. Porque esto no ha sido ninguna cámara de televisión profesional, por así decirlo. Esto es que alguien estaba ahí grabando un vídeo desde la zona del aeropuerto... Yo creo de las redes sociales, yo que sé, me tengo mi... Sí. Soy poco de las redes sociales porque contamina los... Pero la verdad es que este tipo de cosas, si es realidad, yo no tengo por qué dudar que sea real o no. Si es verdad, lo que hace un flaco favor de verdad, yo creo en que hay que proteger el medio ambiente... Pero si esto lo único que hace un flaco favor es quemar la sociedad, porque la gente también se cansa de todo esto. Es que está viendo ese despilfarro que constantemente tensión, como ha subido un 30% que han subido los combustibles, un 25% que ha subido el gas, un tal... Pero estás viendo lo que estás viendo. Es que eso también es dañino. Porque la gente dice... No es solamente el despilfarro. Socialmente hace daño. Ese montón de coches que hay no son eléctricos. Socialmente hace daño. Ese montón de coches son de combustibles. Pero ¿sabes por qué? Decía Juan, si esto lo hiciera Rajoy, estaría igual de mal. Pero la realidad es que no lo hace Rajoy. ¿Sabes por qué no lo hace Rajoy? No, pero bueno, yo he respondido a un comentario que he hecho, porque es que parece ser... Es que yo creo que no tendríamos que alarmarnos... O sea, nos tendríamos que alarmar igualmente lo hiciera quien lo hiciera. Pero Juan, pero no me vale lo hiciera quien lo hiciera. Lo hace quien lo hace. Aquí no es... Y si lo hiciera otro estaría igual de mal. No, es que hay que poner el foco en quien lo hace. Y además te vuelvo... Te voy a decir una cosa. Hace un prepotente y además... Y no solo un prepotente. Correcto, te lo compro. Juan, esto es la izquierda. Esto es la izquierda. Pero no ahora. No, no, Juan. Es que esto está estudiado. Y el que lo quiera ver, que lo vea. Y el que no lo quiera ver, vivirá de espaldas a la realidad. Esto es la izquierda. Y ha pasado con Zapatero. Y ha pasado con Felipe. Y pasaba en el 31 con los partidos que gobernaron de izquierda en la República. ¿Por qué? Pues porque normalmente son gente que llegan al poder y les deslumbra el poder. Mariano Rajoy no tenía ninguna necesidad de hacer esto porque Mariano Rajoy era un señor que ganaba más dinero con su trabajo que cuando era presidente del gobierno. Pedro Sánchez es un muerto de hambre que no tenía... que tuvo que recorrerse España en un cochecito porque no tenía donde caerse muerto. Y necesitaba ser presidente del gobierno para ser alguien. Y esto, repito, y ahora se va a liar la revolución, alerta antifascista, rodea el Congreso, rodea el radio. Bueno, pues muy bien. Me parece estupendo. Pero es que esto es historia. Es que esto ha pasado siempre. Y el problema es que llevamos 40 años en los que quienes escriben los libros de historia tapan esto. Llevamos 40 años... Yo lo he dicho mil veces. Yo he sido un engañado. Yo soy doctor en historia. Y a mí me han engañado haciendo el doctorado en historia. Y hasta que no me he ido, y me he leído todas y cada una de las páginas de todos y cada uno de los periódicos publicados en Almería, desde 1823 al año 2000, no me he dado cuenta de que me habían engañado. Y nos han tapado que esto ha sido históricamente a la izquierda. Llegar al poder pa' hincharme. Pasar una vaca con el dinero público. Para gastármelo en el Ángelo y en el Don Ángelo. Para enchufar a mi mujer en las bases para que manejara el World Perfect. Esto es la izquierda permanentemente. Y si puedo llevar 20 coches en vez de 4, llevo 20. Porque tengo que lucirme y aprovecharme mientras esté en el convento. Bueno, que se nos va el tiempo. Y me gustaría hacer una referencia al pleno de hoy, en el ayuntamiento de la... Que ha terminado a las tantas. Empezó a las 9 de la mañana y a qué hora ha terminado, más o menos. Yo no me acuerdo. A las 4. A las 4 ha terminado. Bueno, más o menos. Pobre tío. Y han hecho un receso para comer a las 3 de la tarde. Bueno, vamos a ver una intervención que me ha parecido muy interesante porque se ha vuelto a sacar... ¿Una intervención o una intromisión? Intrometimiento. Bueno, en fin. El caso es que ha habido una intervención por parte del grupo socialista diciendo que el Partido Popular, pues, es poco menos que es un partido corrupto, que tiene muchos imputados, que con el tema de las mascarillas han sacado el asunto de las mascarillas para decir que el Partido Popular, pues, ha incurrido en graves delitos de corrupción y tal. Y esto es lo que le ha respondido el concejal del equipo de gobierno municipal, Carlos Sánchez. Vamos a verlo. La realidad de todo, señora Herrera, es que aquí hay 10 condenados por robar dinero en la Diputación de Almería y fue bajo el gobierno del Partido Socialista. Que la UDEF encontró 1.126 facturas falsas, acreditadas por la UDEF. 1.126 facturas falsas. Hablaban de las facturas en un cajón. Había 6 millones de euros en facturas en un cajón que se tuvo que reconocer, por cierto, el crédito de manera extrajudicial. Eso que a ustedes le horroriza. 6 millones de euros en los cajones. Bueno, yo solamente le reto a una cosa. Díganme ustedes una sola factura del gobierno del señor García Molina que sea falsa. Una. O díganme un miembro del equipo del gobierno del señor García Molina que esté condenado o tenga el juicio oral. Porque ustedes han hablado de imputados. Claro que sí. Pero fíjense qué curioso. ¿Piensan ustedes que estar imputados le inhabilita para trabajar en un ejercicio de cargo público? Les pregunto. ¿Le inhabilita? ¿Les inhabilita? No me contestan. ¿Saben ustedes por qué no me contestan? Porque el portavoz del Partido Socialista de la Diputación está imputado. Y tiene juicio oral el próximo 23 de enero a las 10 de la mañana. Tiene juicio su portavoz. Al que está al servicio, por cierto, la señora Aguilar. Y ustedes tuvieron una asesora en la Diputación que, a través del caso Factura, estuvo imputada. Y se la llevaron al Grupo Municipal Socialista a trabajar. ¿Y sabe lo que les digo? Que hizo usted muy bien. Porque luego le levantaron la imputación. Porque la imputación es una garantía procesal. Por favor, háganselo mirar la misma vara de medir para todos y sean, por favor, más serios a la hora de hablar. Porque aquí la única vergüenza que hay a la hora de gestionar y de casos de corrupción en Almería fue lo que hicieron ustedes en la Diputación. Un Zasca en toda regla. Por cierto, el Pleno ha terminado a las 6 menos cuarto. Antonio, un gran Zasca y Estado brillante, Carlos Sánchez. Esta es la derecha que si hubiera, o el centro derecha, me da igual, si hubiera trabajado así durante estos 40 años, sabríamos muchas más cosas de las que sabemos. Lo que pasa es que durante 40 años la derecha ha estado acongojada, por no decir cagada. Y no nos hemos enterado de la misa a la mitad. Pero, aun habiendo estado brillante, Carlos Sánchez, yo lo felicito porque sea valiente de una puñetera vez. Un tío del Partido Popular valiente, ya está bien. Yo lo felicito. Pero aun así se ha dejado un pequeño detalle en el camino. Porque se ha presentado una moción por parte de Ciudadanos, voy a leer, de rechazo a la concesión del indulto por parte del Gobierno de España a los condenados en el caso de los ERE. Condenados, que no imputados, que no llamados a juicio oral, que no investigados. Condenados a la trena. Y el PSOE, el Ciudadanos ha presentado una moción de oposición a ese indulto, a Chávez y Griñán. Aquí podéis ver, es que claro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve votos ha tenido en contra de esa moción. ¿A que no sabéis a qué partido pertenecen los nueve que han votado en contra de esa moción? No por el modificio. Ahora mismo no sabría. Nueve, vamos a ver. Serán insurrectos del Partido Popular. A ver si van a ser los mismos que hoy iban a hablar de corrupción en el Pleno del Ayuntamiento de Almería. Ah, los del PSOE. Tiene cuajo la cosa. O sea, el caballo expartero era el nuco en comparación con lo que estamos viendo aquí. Emasculado. Impresionante. Bueno, en fin. Mari Carmen, ¿qué? Pues nada, sonrojante. Ya sabemos que la izquierda siempre hace una oposición muy agresiva y nunca miran para su espalda. Siempre esa forma de actuar sobre lo que han hecho ellos antes y luego la culpa tienes tú de que yo lo dejase y ahora te lo aplico a ti. Y sobre todo es con el desparpajo que muchas veces utilizan argumentos que dicen, pero bueno, si era para como ellos han dicho, dice, esto del Partido Popular tendrían que meterse debajo de la mesa cuando hablan del ave. Pero si es que es para estar todo el día acostado y debajo de la cama sacar temas como, por ejemplo, de las listas de espera en la sanidad pública. de, yo que sé, el tema de las caracolas. Escucha, que ha salido Juan Antonio Lorenzo a quejarse de que el PP no quita las caracolas, pero querido Juan Antonio, ¿qué partido las puso? Si tú te tienes que estar encantado, si es que tu partido no es que las puso, las inventó. El PSOE inventó las aulas prefabricadas en Andalucía y viene a quejarse ahora de que no las quitan. He dicho, pues no haberlas puesto. Claro. ¿Esto qué es? Yo me abstengo. Pues será como que plantea la oposición, el PSOE, será que plantea nosotros y salvamos la educación poniendo esas aulas paralelas, ¿no? Colaterales para que hubiese más cabida para todos los críos y ahora que nosotros ya pusimos la primera piedra, ese paso y esa gran ayuda, ahora usted ha de encargarlo de ir construyendo coles, escuelas nuevas e ir quitando aquello que nosotros pusimos. Yo es que tengo mucho material acumulado porque como no vine la semana pasada, que estaba en Fruita Atracción en Madrid, Ahí ya te veo que estás con el mano. Salió Juan Antonio Lorenzo, lo de las caracolas lo dijo José Luis Sánchez Teruel, el comienzo. ¡José Luis! Juan Antonio Lorenzo lo que dijo fue que el Partido Popular tiene una estrategia para cargarse la sanidad pública por la vía de, más o menos, no recuerdo la palabra exacta, pero por la vía de la inanición, es decir, de no darle recursos a la sanidad pública. O sea, eso lo dice un señor de un partido que ha gobernado 38 años y desde que ha dejado de gobernar ese partido, en número, se les ha subido el sueldo a los sanitarios, bonita manera de intentar hacer morir por inanición la sanidad pública, se les paga más las horas de guardia, han aumentado el número de minutos que se dedican a cada paciente, se han remodelado centros de salud más que en todos los años, más que en los últimos años del gobierno socialista, se han construido nuevos centros de salud, ¿para qué construyen un nuevo centro de salud si quieren que muera la sanidad pública? Se ha inaugurado el Hospital Materno Infantil, se ha licitado el Hospital de Roquetas de Mar, pero ¿para qué está haciendo todo eso el PP si en realidad lo que quiere es cargarse la sanidad pública? A mí me gustaría que me explique, pero insisto, estas son cosas que vemos todos, pero como ya os he dicho muchas veces hay cosas que yo veo en mi casa, en mi casa vive un asanitario que cobra más sueldo ahora que antes, pero ¿qué hace el Partido Popular pagándole más cuando lo que quieren es cargarse la sanidad pública? Sí, es verdad. ¿Para qué? Es contradictorio eso. Les está fracasando, digamos, la estrategia, porque es que están haciendo todo lo contrario. Para tener que dejarse asesorado por el PSOE. Sí, sí. Es complicado después de tantos años gobernar en la Junta de Andalucía, ahora hacer oposición. Es muy complicado, porque todo aquello que vayan a decir, por lo menos en algunos años, se les va a volver en contra, porque es que ellos realmente, si podríamos decir que los primeros años, bueno, pues quizás estos inicios y tal, pudiera haber algo de esplendor o de iniciativa social, después se ha ido convirtiendo en un cortijo muy particular de los gobernantes socialistas. No me gusta decir de la izquierda, no me gusta decir de algunos gobernantes socialistas, ¿no? Que, por cierto, hoy ya han empezado a haber condenas, todas esas cosas. Yo lo que me preocupa mucho más que entren en prisión, que bueno, al fin y al cabo, cuando lo estaban disfrutando no pensaban en esto, lo de la indulto y todas estas cosas, a mí me preocupa menos, pero sí que devolvieran o que fueran capaces de hacer devolver a los que se quedaron el dinero. Y entre ellos, entre ellos, alguna organización sindical que otra, que eso le ha supuesto jugar con las cartas marcadas durante mucho tiempo. Vaca asada, vaca comida, eso ya es imposible que devuelvan. Bueno, pero, bueno, asando vacas con billetes de 500. Pero mira... Es que a mí eso me preocupa más que el que vaya o no a alguien a la cárcel, con 70 y tanto, 80 años. Si te dices de que es difícil hacer oposición, te doy la razón, lleva razón. Seria sería más fácil. Hay una táctica que no han probado ni probarán, y que creo que le daría mucho mejor resultado que hacer el ridículo constantemente reclamando cosas que ellos no hicieron, que es pedir perdón y decir, empezamos de nuevo. Y sumar. No hemos sabido hacerlo, pero queremos tener otra oportunidad. Pero eso es el... Bueno, hablando de oportunidad, la del platanito, porque se nos va el tiempo, y... Oye, ¿podemos recuperar la fotografía de Víctor, que ahora se puede ver? No es mía, y no sé de quién es. La he recuperado y no sé de quién es original, lo lamento. Fíjate cómo se enmarca. Qué maravilla. Qué perspectiva. La estación al cielo, sin nada que la perturbe. Nada, nada, nada la perturbe. No me digas que no te viene a la cabeza esa palabra que he utilizado yo antes. Sí, 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 desde luego que sí, y otras, y otras más. Qué caradura, ¿eh? Esa foto, no sé cuándo está hecha, pero está hecha con la intención de que se vean detrás. Si la hacen más cerca, a lo mejor no se ve. No, y si hace un escorzo, entonces sacan los edificios esos horrorosos. Que, por cierto, si no les gustan los dos bloques de viviendas, pues yo creo que deberían de hacer igual que han hecho con la Plaza Vieja, con los FICU y con el PICURUCHO. Que se vayan al Tribunal Superior de Justicia a ver si aprueban que los demuelan, que los derriben. Pero en vez del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Estética de Andalucía. Exactamente, sí, sí, claro. Bueno, por cierto, os doy para que reflexionéis una idea. El gobierno acaba de recomendar a las empresas energéticas, porque incluye gas para el consumo de gas y el consumo de energía eléctrica, que se publiquen en las facturas del recibo de la luz, que se publique el consumo de los vecinos. A ver qué vecino es el que gasta más, el que gasta menos. Eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Me estáis dando una tarde. Estamos llegando a distrión. Podría ser, pero es que te lo tienen que dar en un pendrive para que tú puedas abrirlo. No, de tu vecino del bloque de vivienda o del barrio. Mi vecino va a saber lo que yo gasto, yo lo que gasto, mi vecino. Esto de qué va. Eso no, perdonadme, pero... No me parece buena idea, ¿eh? No, no, no me parece buena idea. No, no, si te parece buena idea. No, porque hay muchos edificios de vivienda... Si se te meten ya en el dormitorio... El primero paga menos que el segundo, el del segundo paga un poco más que el cuarto... Pero vamos a ver, pero lo que quieren es poner una vida y vigilante del vecino para que consuma o no consuma. Pero estamos tontos. Pero si tú tienes un vecino y vive aturado, ¿tú quieres pagar 20 euros más que él en la fatura? Pero que no, que no, que seamos... No, no, que es lo que paga, es lo que consume y consecuentemente paga. O sea, tenemos un vecino que es muy derrochador, que gasta mucho, otro que es muy reservado. Que somos muy dados a fijarnos en lo que hacen los demás, en lo que ganan los demás, en lo que no sé cuánto. Pues no tenemos bastante. Fíjate en lo que tú quieres ganar, en lo que puedes ganar, no en lo que ganan los demás, porque parece que es que quieres que le quiten al otro. Sí. Que esto no va así. No, pero se trata del consumo, del consumo. Que el gobierno no solamente tiene ya bastante con meterse en nuestros dormitorios, en nuestras bragas, en nuestras braguetas, ¿eh? Que lo hacen. ¿Tú ya se han metido? En las bragas de las señoras y en las braguetas de los señores, que también las señoras tienen braguetas, ¿eh? Las que lleven pantalones. Y algunas señoras bragas. Exactamente, también. Bueno, pues el caso es que no tienen bastante con eso, que ahora quieren meternos un follón. A ver lo que nos meten. A ver lo que gasta el vecino en gas o en electricidad. Si este es un gastón, el otro es un reservado. Pero bueno, y este tío es que no enciende nada, tiene velas en su casa y tal, y no sé qué. Sí. Hasta ese punto no se está llevando. Yo creo que eso puede ser terrorífico, ¿eh? Pero eso es para ver qué vecino abusa. Imagínate los grupos de WhatsApp de los vecinos. No abusa, es con su dinero, paga la luz o paga el gas, que creen necesario y pertinente. Pequeño añadido. Sí. He tenido noticia de que el consejero de Sostenibilidad y Economía Azul de la Junta Andalucía, el almeriense Ramón Fernández Pacheco, dice, ha anunciado que va a lanzar una herramienta para medir la huella de carbono de los municipios. Otra cosa también maravillosa. Oye, menos mal, menos mal que a Ramón se le ha ocurrido, porque estaba Andalucía, era un clamor. Pero ¿qué hacemos en Andalucía sin medir la huella de carbono de los ayuntamientos? Por favor. Por el amor de Dios. ¿Qué IPC ni IPC? ¿Una huella de carbono? ¿Qué plantilla sanitaria ni educación? A huella de carbono de los ayuntamientos era lo que estaba clamando Andalucía. Una herramienta para... Bueno, en fin, que nos tenemos que marchar. Muchas gracias Víctor, Mari Carmen, Juan... Gracias a vos. Bueno, no, si medir y conocer las cosas está un poco malo. Juan Santo Tomás habría que decir. Hay cosas que es mejor que medirlas, Juan Carlos. Esta tarde, bueno, esta tarde ya vamos a entrar. En fin, saludos, mañana no, el jueves volvemos, que no hacemos puente, así que el jueves estaremos aquí de nuevo en otra edición de la tertulia. Muy buenas noches y hasta el jueves.